El alcalde de San Salvador Nayib Bukele y funcionarios del FMLN sostuvieron una acalorada discusión en redes sociales después que concejales del partido de izquierda votaran junto a Arena en una iniciativa promovida por el Edil. La polémica inició cuando Nayib Bukele escribió en su cuenta de Twitter a muchos en el FMLN les falta cantar El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán y ponerse el chaleco tricolor. Aparentemente no hay diferencia entre Arena y el FMLN, qué tristeza la política de mi país. Buscamos entrevistar al alcalde Nayib Bukele, sin embargo su equipo de comunicaciones nos informó que por motivos de fuerza mayor no podía atendernos, pero sí conocimos la versión de una concejal del partido Arena que estuvo durante la sesión del consejo municipal. Al final el alcalde lo que quería era quizás un enfrentamiento con el síndico por el malestar que él tenía al ver que la señora síndico pues guardó su postura, el señor alcalde tenía una manzana frente a él y tomó la manzana, se la tiró a la síndico y le dijo y llévate la manzana a tu casa, bruja. Eso ya para mí fue como que rayó con toda la... pues en repetidas oportunidades el alcalde de la FMLN realmente tiene una actitud bastante prepotente, malcriada, pero yo creo que ya llegó al límite. Aunque asegura que el problema se originó porque el alcalde Nayib Bukele se negó a sancionar al jefe de personal del CAM quien ha sido denunciado por agredir física y verbalmente a una empleada de la alcaldía capitalina. Todos estuvimos de acuerdo en salvaguardarla ella, en que el agente este del CAM ya no llegara, pero sigue llegando y sigue como que nada ha pasado y eso es lo que la señora síndico estaba denunciando. Sí, así es. De acuerdo a Luz Fonseca, esa diferencia influyó para que la síndico del FMLN negara su apoyo al alcalde Nayib Bukele durante los acuerdos que se tomaron en la sesión del Consejo Municipal. Esto hizo enfurecer visiblemente al alcalde del FMLN quien de forma infantil y antidemocrática hizo sonar la campana anunciando abruptamente y sin explicaciones que la sesión de consejo había finalizado. Frente a esto el alcalde nos prohibió seguir sin él y de forma arbitraria y con una actitud de matonería mandó a llamar a los agentes del CAM para que nos dejaron desalojaran a los concejales que todavía estábamos ahí. Buscamos la versión del jefe del departamento de personal del CAM y no la obtuvimos, sin embargo otra gente nos brindó su opinión al respecto. Quien también reaccionó a esto fue la diputada del partido FMLN Lorena Peña quien escribió en su cuenta de twitter y el alcalde capitalino le respondió desencadenando una polémica discusión. Al preguntarle a la diputada esta fue su reacción. Una pregunta con respecto al Nayib Bukele, la discusión ha tenido después de los ataques constantes. Estoy en lo de pensiones en este momento. ¿Usted ha insinuado que él consume drogas y le contestaron? No, no lo he insinuado. ¿Qué piensa de su actitud? Nancy Barahona para Tele2. ¿Qué piensa de su actitud?